¿Cómo se interrelacionan los diferentes módulos que conforman el sistema de gestión integral de recursos humanos? Tenemos aquí los diferentes módulos que hemos estudiado en otra píldora, como por ejemplo la evaluación del desempeño, retribución o compensación total, formación, selección, descripción de puestos de trabajo, a los que añadimos el clima laboral, cultura corporativa, desarrollo organizacional, responsabilidad social, comunicación interna y gestión del conocimiento, todo ello de acuerdo a la misión y valores de nuestra organización. El elemento quizá más importante en la interrelación de módulos es la descripción de puestos de trabajo, ya que toda la gestión de personas se basa en la comparativa entre descripción de puesto de trabajo y persona ocupante del mismo puesto de trabajo. Así, la relación de la descripción de puestos con el resto de módulos tiene que ver fundamentalmente con la selección, porque los puestos que describamos en nuestra organización servirán como perfiles para las correspondientes ofertas de empleo cuando busquemos personas para ocupar esos puestos. Servirá igualmente para determinar cuáles son las necesidades formativas, ya que la persona deberá estar formada de acuerdo a lo que la descripción de puesto está señalando. O también para promocionar, es decir, la formación necesaria para ocupar un puesto y las competencias que una persona debe tener estarán establecidas en esa descripción de puesto y habrá que comprobar si la persona que aspira a ese puesto las tiene. Se complementa con la evaluación del desempeño, lo veremos a continuación. Y por lo tanto es el patrón de medida para establecer si las personas cumplen o no los requerimientos de los puestos. En relación al diseño organizativo, simplemente señalar que en casos de nueva organización, reestructuración, definición de funciones, establecimiento de un mapa de puestos o un manual de funciones, cualesquiera de estas características o situaciones, requerirá posiblemente una elaboración de un mapa de puestos y por lo tanto describir estos. El modelo de compensación total, otro de los módulos que incluye la retribución y otra serie de compensaciones, se relaciona también con la descripción de puestos y también con el resto de módulos. Con la descripción de puestos, porque la descripción de puestos de trabajo determinará que se valoren estos puestos y en función de su valor se determinará cuál es la retribución que les corresponde. El mapa de puestos es por lo tanto una herramienta que nos permite establecer cuál es la estructura retributiva y deberá haber una coherencia, una concordancia entre la estructura retributiva que tenemos y el mapa de puestos de la organización. La evaluación del desempeño tiene que ver con la descripción de puestos ya que esta descripción lo que hace es determinar cuál es el valor teórico del puesto y la evaluación de desempeño determina cuál ha sido el desempeño efectivo de la persona que ocupa el puesto y de ahí surgirá información que nos permitirá tomar decisiones. Por último, igualdad de puestos desempeñados, se pueden comparar retribuciones de puestos con distintas organizaciones si tenemos descripciones similares, lo que se llama benchmarking, es decir, la comparativa con otras organizaciones del sector a través de estudios de mercado. Con el resto de módulos también se vincula la retribución, primero con la formación porque esta puede ser en sí misma un elemento de compensación, un elemento de motivación y como tal se incluye dentro del concepto global de compensación total. Para atraer talento y seleccionar adecuadamente debemos tener una política retributiva que sea competitiva y que también sea atractiva y por lo tanto la fidelización, es decir, atraer talento y fidelizar el talento en nuestra organización. Como dice el Catedrático de Economía Argandoña, sin embargo, la retribución dineraria tiene un rendimiento decreciente es decir, si pagamos lo mismo sucesivos años a las personas es posible que la motivación vaya decreciendo no se mantiene igual en el tiempo aunque se mantenga la retribución dineraria. Para adecuar la evolución salarial a la promoción de carrera y vinculado a los sistemas de evaluación que veremos ahora cuando analicemos la evaluación del desempeño. Aquí tenemos la evaluación del desempeño, se vincula también con el resto de módulos como acabamos de decir con la retribución porque evaluar el desempeño muchas veces se vincula a la retribución esta evaluación del desempeño. De la evaluación pueden resultar dos situaciones, o bien que la persona deba mejorar y por lo tanto aprender y determinadas competencias, conocimientos, habilidades o experiencia y esto será a través de planes de formación. O por el contrario, la persona desempeña el puesto por encima de lo que se le requiere. En este caso lo que tenemos es potencial y podemos hablar de planes de carrera. La evaluación lidera, motiva a las personas porque nos dice lo que se espera de nosotros y nos permite desarrollar competencias para saber cuáles son las conductas que deberíamos mejorar para estar alineados con las competencias y por lo tanto con los valores de nuestra organización. La formación, gestión por competencias, promoción en planes de carrera, motivación y fidelización. Analizamos conjuntamente todos estos módulos, solamente hablando de formación y desarrollo profesional. Además del efecto de atracción de talento que pueda tener, también favorece la motivación de las personas que supone desarrollar mejor sus competencias y por lo tanto mejorar su desempeño. Como veíamos, se incluye dentro del modelo de compensación total y en tal sentido motiva y fideliza. Y para terminar, el reclutamiento y la selección. Seleccionar tiene que ver con la descripción de puestos de trabajo, como veíamos, porque la oferta de empleo trae la información básica de la propia descripción de puestos. Será una forma también de renovar y de gestionar el cambio en nuestras organizaciones. Si tenemos una retribución adecuada, y aquí se vincula con la retribución, atraeremos talento y además mantendremos a las personas dentro de la organización. Y si queremos, por último, reforzar las competencias que tenemos dentro de la organización, una buena forma es incorporar personas que ya tengan estas competencias con perfiles alineados con esa cultura de valores. ¡Gracias! 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 Gracias.